Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos con un stream muy cortito, ya que no puedo estar mucho, por la tarde haremos otro, no os tenéis que preocupar por eso, y vamos a abrir los sobres de las misiones y vamos a jugar algunas partidas, voy a jugar solo con los tres mazos con los que he conseguido los sobres, y poquito más, bueno, vamos a empezar, a ver qué me sale, ya que he intentado crear barajas que no me pidieran craftear demasiado, especialmente por si me sale algo especialmente bueno de los seis sobres estos, aunque bueno, lo duro, probablemente pillemos una épica y poquito más, con suerte, aunque también avanzaremos un poco hacia la próxima legendaria, ahí tenemos una épica, a ver si fuera una de las que no tengo, bueno, esa no tengo la segunda copia, pero no creo que ninguna baraja vaya a llevar dos copias, de todos modos, bueno, una con dorada siempre puede valer para algo, y veamos el último, parece que nada, nada muy espectacular, como esperaba ha sido básicamente una épica y poquito más, bueno, vamos a jugar algunas partidas, vamos, probablemente voy a empezar, bueno, el Loftunami con, bueno, vamos a jugar una de Jade, porque creo que es con la que menos voy a jugar, y luego pasaremos a jugar una favorita del Pulio, que como no tiene que volver, y jugaremos luego Piratas, una de las que ha surgido, que es bastante bestia, eh, ¿por qué eres especial Loftunami? Buenas, Capitán Quisquilla, como siempre, con lo que más vamos a sufrir va a ser contra cualquier tipo de agresión, no me voy a quedar el ídolo, creo que necesito el rampeo de todos modos, sí me voy a quedar la cólera porque me puede ayudar a matar mientras ciclo, y es tentador meter un ídolo contra Hunter, normalmente hay que meter, hay que meter mucha presión, eh, sí, lo voy a meter, normalmente contra Cazador no voy a hacer el combo de, del Subastador, Buenas Hino, buenas Hinox, así que meter presión aquí está bien, y si juega algo con 3-2, que es lo más frecuente, puedo matarlo a la vez que robo, eh, por desgracia, pues, ha potenciado, esperemos que no sea un Rat Pack ni nada de eso, pero bueno, al menos vamos a poner, eh, turno perdido por su parte, eso nos viene genial, significa que ahora vamos a tener un 2-2 en marcha, y 5 manás, eh, vale, eso nos viene bien también, realmente son 4 daños, pero, puedo tradear, y esto va a tradear con casi cualquier cosa que juegue, imagino, que bestia, excepto que sea un dispatch code, ok, ok, eso va a sacar un montón de bestias, puedo matarlas o puedo ignorarlas, creo que tengo fragelo, no me preocupa demasiado, creo, nada de lo que pueda hacer, vamos a obligarle, a gastar un removal, si tira un matar aquí, tiene casi todo el turno perdido, y aunque de más 2, más 2 provocar, no llega nada, ahí está, ya, tiene doble removal, ok, buenas, dream player, bueno, con dragones, la de silencio de dragones, he ganado las dos partidas que he jugado, pero la verdad es que una he tenido una potra infinita, o sea, que tampoco es muy relevante, ok, van a matar, no quiero compar todavía, creo, no sé si lo tengo que matar, pero no es muy problemático, creo yo, ya que esto es un letal, bueno, me ha salido muy bien aquí, vale, esto no es un ejemplo de lo que te suele hacer agro, agro te suele destrozar, creo que si son bestias las ratas, la verdad es que no lo he comprobado nunca, pero esta es una versión un poquito más defensiva, que creo que es como hay que orientar el druida de jade, para enfrentarte ahora mismo al ladder, bueno, vamos a jugar dragones de silencio, para sufrir un poco más, si te toca mucho agro, supongo que no quieres jugar druida de jade, por ejemplo, me da mucho miedo los paladines agro, todavía no me ha tocado ninguno, pero me da bastante miedo, no quiero eso sin tener un dragón asegurado, así que, vamos, ya tengo un combo aquí, por si es agro, si es muslo me va a destrozar, imagino, no creo que le pueda meter suficiente presión a una muslo, es agro, puro y duro, ok, dios, y salida perfecta, ok, si tiene arma, es un GG, prácticamente, pero no hay muchas armas, más en este coste, vale, hemos perdido, no importa mucho, me imagino, tal, probablemente, mi opinión es, la baraja más bestia, actualmente, es esta, intentaré silenciar a este, si no pone algo peor, me saca ventaja de cartas, ventaja de vida, y, por ahora no ventaja de mesa, pero eso, supongo que va a cambiar este turno, si tiene, algún combo interesante, nada, lo va a petar antes, eso es un horror, no, no lo beta, simplemente, quiere que nos robe, por alguna razón extraña, necesito robar una holi, la holi nova, creo que llevo una, al final no se si la he quitado, si, llevo una holi nova, más ventaja de cartas, es holi nova a perder, o el, bueno, también puedo robar el, el sunfuri, sin sunfuri o holi nova, es imposible ganar esto, creo, no puedo, quitar suficiente daño, probablemente voy a morir al siguiente turno, pero tengo que jugármela, a ver si pillo algún secreto útil, ok, supongo que voy a pillar el árbol, por si aguanto un turno, no voy a tener tiempo hoy, para jugar demasiadas barajas, esta mañana, me lo puedo pasar por twitter, y le echaré un vistazo, ok, vale, voy a poder, no puedo matar casi nada, porque le ha puesto escudo divino a todo, ok, bueno, imagino que, tampoco es, la luz me protege, todo escudos divinos voy a depender de que rogne un dragón para descubrir tal vez no parece que no va a ser así no tengo dragones sí, probablemente te voy a dejar de contrarrestar mucho mejor el control que cualquier otra cosa ok, en este caso no tengo dragones lo que pasa es que si lo pones por aquí te lo va a bloquear el bot y te va a quitar el texto del mensaje pero da igual pégalo una vez yo lo leeré y lo repego por si alguien lo quiere ver si hubiera robado no, realmente ya estaba perdido creo que no tiene nada en la baraja que pueda matar un 7-7 tamo ok bueno ok, está bien tenemos un combo vamos a ver si es pirata si es control con esta salida prefiero que sea pirata la verdad aunque pirata sea más duro ahí tenemos otra vez el combo perfecto de hecho más que perfecto pirata tiene mucho más boost a la cabeza así que va a ser bastante más duro podría haber silenciado el 3-2 pero no creo que vaya a querer tradear vale, eso es lento si me saliera un town tal vez si no tengo que tradear ahí y poner el 2-4 ok tengo un dragón así que imagino que está bien pero vamos a perder otras 5 vidas supongo que no puedo matar ni siquiera todo lo que ponga en la mesa si tiene un un rabioso hemos perdido con eso también casi me va a matar el 4-2 así que ya no podemos limpiar mesa de ninguna manera y me como de todas formas 4 daños vale ok y le tengo que dejar un pirata por desgracia porque tiene 3 piratas así que jeje da igual le voy a matar el 2-2 no tiene sentido matarle un pirata cuando tiene 3 piratas ya que no de nuevo creo que necesito la Holy Nova creo que es imposible así puedo silenciar algo ahora no hay nada que silenciar pues si tiene el 4-3 me pega 11 daños y mola al siguiente turno ok necesito no hay nada bueno supongo que purificar y robar con el purificar un agente del re vale me va a matar el 3-2 ojalá se lea a tradear con este ojalá no lo lea no, no lo va a hacer sería inútil si Bran está muy bien siempre en mazos de bufar vale como 5 daños no puedo matar nada hemos perdido 5-8 daños mínimo ok no puedo curar a nadie no puedo silenciar bueno vamos a silenciar si tiene arcanite reaper es difícil si tiene el 4-3 cargar también va a ser feo mucho daño y le quedan 4 cartas 4 cartas me quitan esta vida ahí está ya está aquí se acaba la partida creo tendría que robar ya nada sinceramente ya nada vale voy a dejarme tradear ok me mata casi cualquier combinación de cartas es el linkkeeper el que estoy usando ahora mismo el de half pound tendría que haber robado un town para ganar y he robado 0 de los 4 que llevo vale eso necesita el mortal para matarme un arma o casi cualquier cosa vale para ganar para ganar esto necesito bueno yo 5 6 town realmente podría haber robado uno de los 6 y tal vez haber ganado pero hoy es lo que toca ha tenido además curva perfecta en el arranque esa es la baraja que todo el mundo teme ahora mismo en el meta así que perder contra ella tampoco es tan problema tío sobre todo cuando no robas nada de lo que llevas contra ella es druida es druida me voy a quedar el 3-4 puedo ayudarme con todos los primeros turnos me voy a quedar el silencio si lo puedo combinar con ahí está uno de las cartas para ganar un druida vamos a poner que jade tengo que presionarle muchísimo vale empieza fuerte ok no empieza mal vale ha barajado ok eso es bueno voy a poner este por si gastan una cole y no roba acaba de diluirse el pool de cartas buenas así que no me preocupa demasiado vale no va a robar ok no debería tener otro removal así que voy a poner otro para subirle los 3-3-4-63 al siguiente turno si tiene otro removal al GG bueno tendría que hacer haber tirado raíces las tiene vale tiene exactamente todas las cartas no pasa demasiado excepto que ahora tenga Voy a poner Cuarto turno Da igual, aunque tenga flagelo Es mejor hacer eso Lo peor de hacer esto es que tuviera El No me acuerdo del nombre De hecho ahora mismo de cabeza el que destruye Me da un epirro aleatorio Pues lo que voy a hacer Es silenciar y presionar y ya está Y que no tenga esa carta Si no tiene esa carta estamos muy bien posicionados Lo voy a silenciar Para que esté siempre ya Porque si lo buffo ya no lo puedo silenciar luego Vale, eso muere gratis Así que casi A no ser que consiga un removal Que es lo que está buscando No me hace Vamos a jugar esta primero Flagelo está bien Más que nada porque es casi letal ya Se ve cortada Por qué Es ventana entera Se debería ver bien No entiendo Ahora mismo se ve bien Imagino que se vería Una fumarse Ahora mismo la he mirado Y se ve bien Se vuelve a ver bien Va a seguir buscando Va a seguir buscando Soluciones A sus problemas Tengo nueve Ok No me preocupa mucho Voy a pegar nueve Lo dejo a nueve Lo dejo a nueve Me voy a guardar Porque tal vez me dé un letal Sin ella no funciona esta baraja Así que da un poco igual No es un criterio Que puedas elegir o no Ya que necesitan más silencio Si no tienes que llevar Cartas muy malas Como el rompechizos Este es el tipo de situaciones exactas Para lo que quería esta carta Por si no podía llegar al letal Es que bueno Llego igual Pero si hubiera usado Poderes de héroe Hubiera necesitado Las raíces vivas Y hemos jugado dos conectas Vamos a jugar dos de piratas Para que me peguen Una paliza con los counters Y luego El tiempo que me quede Ya que solo puedo estar Hasta la una Y cinco O algo así Las que queráis Os dejaré elegir Si creéis Bueno Puedo intentar crear alguna nueva Pero me puede llevar demasiado tiempo Para el tiempo que tengo Y No me gusta demasiado Este arranque Creo que voy a buscar Algo más fuerte A ver si me sale El marinero Es una salida Tremendamente triste Ya que Probablemente no va a quedar Un pirata vivo Para turno tres Ni siquiera tengo turno dos Ni siquiera tengo turno dos Ni siquiera tengo turno dos Excepto que tenga Estimular flagelo No, no la vamos No, esto es demasiado Oh dios Me acabo de dar cuenta Que pierdo si tiene flagelo ¿No? Pierdo si tiene flagelo Voy a jugar en torno al flagelo Creo Y ya que no lo tenía Puedo ganar muy fácil Si no lo tiene ahora Y no ha totalequeado el flagelo Así que necesita Doble estimular flagelo Bueno Rupova Estas de las barajas Quedan asco Son de las que menos Me gusta jugar al final De hecho las juego muy mal Muchas veces Porque me gustan tan poco Que no me dedico a calcular Como de rápido voy a matar Al oponente Como voy a agobiarlo ¿Eh? ¿Hola? ¿Era el mismo? Vale Le voy a dar dos segundos Lo siento mucho La verdad es que lo siento De corazón por esa persona Voy a darle cinco Bueno no Lo que pasa es que voy a meter ya Porque él va a esperar Entonces Si yo espero Lo mismo me toca otra vez Contra él Le he dado Piratas Piratas Guerrero Estata Nos ve que gano Antes de ver Que es mi oponente Este es diferente Creo que no merece la pena Quedarme nada De esto Hay salidas más bestias Creo Quiero El bucanero De poca monta Que nunca me va a salir De Nelarly Game Por lo que estoy viendo Madre mía Esta salida es tremendamente lenta Podemos perder Quería el contramaestre O Sir Finley O el bucanero Y tal vez he sido He sido tal vez demasiado codicioso Supongo que lo vamos a ignorar Vamos a hacer Vamos a ver Se flagelo Colena Doble cólera No Cólera Oh Que bien le ha salido Me ha salido genial Ni siquiera tengo nada Especialmente bueno Que hacer aquí Quiero ir con 5 a cabeza Ignorarlo Me deja sin ninguna jugada Por cierto Pero bueno Ha sido una mano muy atascada La verdad La otra opción Era jugar Pegar Jugar este Para tener un esbirro Pero bueno Pero bueno Vale Ha salido una cura Ese es el primer camino Para perder Vale Ha salido un esbirro malísimo Pero me lo mata Así que Pierdo todo 7 daños Si pone un town Vamos a perder Hemos tenido la mano Más atascada Que he visto en mi vida Iba a poner un Argus Y me retiro Vale Vamos Vale Esto no importa demasiado Imagino Contemplar la himna Si Da mucho asco De hecho Si me gustara jugar Estos mazos Imagino que llegaría Leyenda Y todo Algún mes Bueno Me quedan unos Veintipocos minutos Más Quereis que juegue Algo especial Que vuelva a jugar Alguna de estas Que cree un mazo nuevo De hecho Voy a ir guardando El que me ha pasado Antes El devin Ok Bueno No es muy difícil Fijaos que el mazo Es No es nada Del otro mundo El parche Ese es Lo más feo Y Leroy No es imprescindible Podéis llevar Muchas cosas Pica los sigilos Es que pica los sigilos Es un mazo Un poco Difícil de ganar Con él Lo más cercano Sería jugar Un tempo A ver Lo que me han pasado Es el de paladín De bufar Lo tengo todo No lo tengo todo Me falta La legendaria Un favor divino Lleva el mazo No No he probado El chamán jade Todavía Sí Está el paladín agro Bueno Hay versiones más lentas Pero el paladín Muy agresivo También está Bueno Vamos a ver Opciones Pica los sigilos Paladín Que juegue paladín Que juegue el mazo Y me han pasado Que es paladín El dedito de batalla De paladín Pero bueno No ese Supongo que no se Te refieres al más rápido No al que me han pasado Que es Más control Y chamán jade Vamos a mezclar un poco Vamos a jugar El Un paladín Pero no el agro Vamos a jugar El Vamos a jugar Uno mi range Puesto del El agro más puro A ver Que tal se nos da Y El gancho Es que va a depender De que sus mazos Funcionen O no Vamos a darme un segundo Que voy a crear el mazo Ya cual la versión De DAC Por ejemplo Que me va a faltar La legendaria Bueno bueno Eso no me lo quita nadie Me parece a mi No me hagas a mi No me hagas a mi No me hagas no No me hagas a mi No me hagas a mi La legendaria Pero no me hagas a mi me he saltado algo Dios, que me he saltado me parece un poco lento pero bueno, más divertido más divertido va a ser jugar uno lento lo primero que vamos a hacer es creación padding a ver Buenas Froz, pues aquí estamos, echando un rato. Vamos a intentar manejar este mazo, pero parece complicado, sinceramente. Será un azul, supongo que no quiero, buenas Leon, este no lo puedo jugar en turno 1 por desgracia. Vamos a ver si es Zu, es Zu, con esta salida no me va a ir muy bien enfrentarme a la Zu, imagino. Supongo que no me lo va a dejar vivir, excepto que sea el peor jugador de Zu que me he encontrado hoy. Así que... me va a poner a... cualquier drop es malísimo. Imagino que vamos a cargar, no me ha salido mucho potencia... bueno, ahora creo que vamos a cambiar el estilo. No, no, no juego, o sea, no me importa el fútbol, básicamente. Este lo va a matar, imagino. Debería matarme a los dos, y me lo pone complicado. Si me deja alguno vivo, es como lo vamos a tener más fácil. Ya que podré usar el sargento. No lo va a matar todo. Así que lo tenemos muy complicado aquí. De hecho, no tenemos ninguna combinación que hacer que merezca la pena, sinceramente, ahora mismo. Siguiente turno tendríamos... Tampoco tendríamos ninguna. Creo que voy a hacer eso. Y... usar al de doble, tal vez, a pelo. Oh dios. Vale, va a ir a cabeza. Va a tradear con ese. Lo tenemos muy, muy crudo ahora mismo, ya. Bueno, voy a poner ese. Luego pondremos... Usaremos... Argenta... Este, pero si tiene... Mucho daño, vamos a estar muertos ya. Pero creo que puedo aguantar con estas cartas especialmente hasta... Hasta que llegue Tyrion. Creo. Espero que le salgan los tiros más. Va... Va a querer que salgan muchos tiros aquí. A ver si... Solo... Pega un tiro y lo te van a la cabeza o algo así. No, va a ir... Va a jugársela. Tiene un... Vale, tiene un golem. Vale. No tiene sentido jugársela si tienes eso. Si tiene... Si es... Cuatro daños y golem... No. Vale. Prefiere poner a ese. Ok. Le ha salido un tiro bien. Ok. Vale. 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 Como Zu nunca tienes que hacer eso, sinceramente. Jamás. También me puede ganar, ¿no? Porque puede totdequear, no sé, por ejemplo El diablillo El 5-7 Y roba dos cartas y me mete Una bestialidad Bueno, no me mete mucho porque me tengo que curar De cuatro mínimos ahora mismo No, me voy a curar seis, gracias Bueno, no, me curaré cuatro No creo que vaya a estrellar Bueno, voy a intentar que me coma un daño más Y no robar Ok 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 Solamente voy a matar esos dos Quiero llenar la mesa Así que Sí, quiero un Argus ya Lo voy a desperdiciar, ¿vale? Por poner un 2-2 Ya que si no tiene mesa Creo que he ganado, de todos modos Y si juega el 5-7 Tiene que estrellarlo Espero que no le salga un Mortal Koi Muy rápido lo ha cogido, es un mortal Buenas machacas Bueno, pues Bueno, pues Argus Y ya si es un azul normal No puede ganar de ninguna manera Quítamelo 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 Mi escudo Podrá Argus Ah A la brecha A la brecha Sí, te puede pasar Una legendaria en 42 sobres El problema cuando abres pocos sobres Es cuando te cae la primera legendaria Si te cae muy tarde No sé si recuerdas en qué sobre te cayó Empiezas muy por detrás Ahora el Doom War es brutal No tanto, pero es brutal Pero robar algo interesante Este podría estar bien si sobrevive Si tiene Doom War lo tenemos crudo Hola, hola ¿Por qué? El de los últimos Entonces crudo Ya que ni siquiera puedes usar bien La protección contra mala suerte Si te ha caído en los últimos Bueno, en 63 está muy bien Bueno, una repetida ya es en más gafe Pero bueno La proporción media es una en 20 sobres Lo más gafe que puede ser es una en 40 No se puede ser más gafe que eso No sé ni cómo he manejado la baraja Pero he ganado Voy a jugar una más Y va a ser la última Porque me quedan 10 minutos escasos Si me pongo a crear otro mazo o algo No vamos a terminar Bueno, un cazador Mano muy mala No es infinitamente mejor Creo que esto me puede ayudar un poco Vamos a tirar Contra cazador Quiero jugar Tempo no evalúe De hecho, vamos Voy a poner esa No me gusta ninguna Por desgracia Esta la podría usar Con el acaparador En el siguiente turno Para matar Lo que juegue tal vez Si pone algo de 3 de vida Hancho parece muy lento aquí No, si la partida llega a Hancho Es que he ganado, creo Tengo... Venga, me lo voy a quedar Vamos a jugarnosla Creo que no es la jugada correcta Pero por verlo No, la legendaria del gremio de mago La veo Que no va a ser demasiado buena Por desgracia Vamos a ver si pone algo de 3 de vida Que no tenga que argar Por favor Vale, es una rata horrible Todavía no puede No puede subirle la vida Así que creo que voy Juego codicioso Sí, creo que sí Venga No le puedo dar Matos, matos Y provocar Y si le bajo el ataque Solo saca Una bestia Así que La de cazador Lo tiene difícil Vale Dios Hay veces cuando La vida te sonríe Que pasan esas cosas Voy a hacer así Porque voy a jugar a este Al siguiente turno Dios Pero Joder Qué suerte Y encima Tiene otro esbirro Hemos perdido ya Lo voy a matar Para que por lo menos Tenga que Aunque es subirle el ataque Pero Ya está La verdad es que ha tenido Demasiada suerte Con esa curva Ya está Aquí en alta La cabeza La verdad es que Y druida, druida, druida Vamos a ver, la legendaria druida que no he dicho nada al final No es mala No es mala la Cabeza tal vez Ok, 4-4 No, no Se ha movido en un momento El problema es que no entra bien en la de Jade Tienes que matarlo Bueno ¿Qué pasa? Y tiene el ETA, ok Es para flipar Es para flipar Vamos a ver 4, 8, 15, 23 No le puedo matar todas las bestias ni siquiera Así que con el matar me mata No con el disparo Vamos a ver, ¿cuántas tengo que matar para que no me mate con un llamado de los salvajes? Da igual, da igual Realmente da igual Hemos perdido casi seguro Y voy a tener ETA muy fácil Si no tiene tiro a la cabeza Si me arriesgo con esta Haz toqueado Madre mía Descubrir cartas Es que mirad las clases ¿Cuánta vida me tenía que salir? ¿Uno de vida? No, no podía matar todo Si no juego a Tyrion Me pegaba ya dos daños más Necesitaba curarme cuatro Necesitaba curarme tres Descubriendo paladín Paladín Lo podía haber intentado No, con consagración moría igual No valía Me ha matado de la mano Podría haber buscado Lethal también A lo mejor Pero el problema es que Guerrero no tiene nada de ir a la cabeza Paladín casi tampoco Sí, no, se podía haber arriesgado El Lion Hand no tenía mana para jugarlo Si lo descubría solo tenía nueve manas Así que Lion Hand era perder Necesitaba curarme de tres O hace los tres daños que me faltaban Las probabilidades de eso Con respecto a que no tenga El otro matar O el otro codo Habiendo gastado uno de cada Pues no sé qué Era más fácil Es muy difícil Habría que calcularlo estadísticamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ha jugado en 12 cartas 12 cartas Nada No tenía ninguna probabilidad De tener daño en mano La probabilidad era bajísima Tenía un 20% De tener Lethal en mano Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Yo creo que no Que había menos de un 20% De matarlo o de curarme Si alguien quiere hacer los números Que luego me los pase Bueno, gracias por haber estado Este ratito aquí Y nos vemos a la tarde Imagino que si no pasa nada A las 5 haré un stream Un poquito más largo Que voy a tener más tiempo Un saludo Y hasta luego